¡Suscríbete! 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 Bueno vamos a darle una granvenida a la primera cantante, éxpero consecu, Gracias. Esa es mi canción, le irás un buen sabor, a cada situación, siempre tú. Bien, podría ser mejor, contigo sale el sol, sazonas mi interior, siempre se derrite el corazón, tan solo con una mirada, son tus besos, es tu voz, que tienen mi alma en la llenada. Tu amor sale a chocolate, un corazón de bombón que late, nuestro amor sale a chocolate. Tú, tú mi inspiración, receta de pasión, amor sin condición, siempre se derrite el corazón, tan solo con una mirada, son tus besos, es tu voz, que tienen mi alma en la llenada. Nuestro amor sale a chocolate, un corazón de bombón que late, nuestro amor sale a chocolate. Una probada y no más, verás que te hace volar, el cielo en tu parada, así me quiero quedar. Quien ha probado y no más, verás que te hace volar, el cielo en tu parada, así me quiero quedar. Contigo nuestro amor sale a chocolate, un corazón de bombón que late, nuestro amor sale a chocolate. Contigo nuestro amor sale a chocolate, un corazón de bombón que late, nuestro amor sale a chocolate. A la vuelta de este corazón viajo en unas horas del amor sin escalas, Y directo a ti el destino propició el amor Amé como en otra dimensión de tu boca Nunca me volví Una tormenta provocaste dentro de mis ojos Cuando te vieron frente a mí Déjame robar tu corazón Yo te regalo el mío Préstale tus alas al amor Para volar conmigo Dame una mañana cada día de la semana En donde siempre despertemos tú y yo Préstale tu corazón Dibujaste un mundo en mi interior Diferente a todo lo que vi Una tormenta provocaste dentro de mis ojos Cuando te vieron frente a mí Déjame robar tu corazón Yo te regalo el mío Préstale tus alas al amor Para volar conmigo Yo te llévame en tu vida Haces paz en tu sonrisa Donde siempre existiremos Mi corazón es tuyo Mi corazón es tuyo Mi corazón es tuyo Déjame robar tu corazón Déjame robar tu corazón Yo te regalo el mío Préstale tus alas al amor Para volar conmigo Déjame robar tu corazón Déjame robar tu corazón Déjame robar tu corazón Déjame robar tu corazón Para volar conmigo Yo te llévame en tu corazón Llévame tu vida Haces paz en tu sonrisa Haces paz en tu sonrisa Donde si te iremos solo es tuyo Donde solo tú tendrás Mi corazón Mi corazón ¡Gracias! Nos ponemos románticos. 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 Sobre el mar, ella se va Pasajera en trance, pasajera en tránsito perpetuo Pasajera en trance, transitando los lugares ciertos Un amor real, es como dormir y estar despierto Un amor real, es como vivir entre lo cual Un amor real, es como vivir entre lo cual Un amor real, es como vivir entre lo cual Un amor real, es como vivir entre lo cual Un amor real, es como vivir entre lo cual Gracias por ver el video 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 Yo te llevo para que me lleves Gracias Gracias Furioso pétalo de sal La misma calle, el mismo bar Nada me importa la ciudad Si nadie espera Ella se vuelve carmesí No sé si es Baires o Madrid No importa la ciudad Si nadie espera Y no es tan trágico mi amor Es este sueño, es este sol Que ayer pareció tan extraño O al menos tus labios Yo te entiendo bien Es como hablarle a la pared Y tú podrías darme Perfecto Furioso pétalo de sal La misma calle, el mismo bar Nada me importa la ciudad Si nadie espera Y no es tan trágico mi amor Es este sueño, es este sol Que ayer pareció tan extraño Al menos tus labios Yo te entiendo bien Es como hablarle a la pared Y te imagino dando vueltas En el vecindario En el vecindario Algo tienen estos años Que me hacen poner Y decirte que te extraño Y voy a verte feliz Y voy a verte feliz Gracias ¡Gracias! 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 Amén. Amén. I told you how I would struggle, yeah you know that I'm no good. Thank you. ¡Gracias! 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 Es el cabello en tu cabello ¡El cabello en tu cabello! Si te van, si te dejara vuelta por ti Gracias. 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 sirven mucho todos los consejos que nos inculcés, ¿no? Y que estés ahí, ¿sonreír? No, no hagas esto. No cortés, no respirés. No, la verdad que muchas gracias a ustedes los músicos que estuvieron en cada ensayo. Así que, bueno, cerramos con este tema. Todos a bailar. Estamos todos. Gracias. 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 Ahora lo tenemos a Javi en la guitarra. Grande. Un aplauso, por favor. ¡Gracias! En la Percu, ¡Claudio, un aplauso grande! ¡Gracias! Me beat, me mal Espíritu, me Look ли, me Gente новая! maybe I live To Don La Percu, ¡Gracias! maybe we're crazy, but to be no 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 ¡Muchas gracias!, un aplauso para todos ¡Hola! ¡Aplausos a Santiago! ¡Luna! ¡Cay! ¡Ago, pari! ¡Auntín, Abero, y Accio! ¡Accio! ¡Cay, la otra, otra, otra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!